Se salió de control, Mohamed, eso sí hay que decirlo, pero se salió de control el árbitro central del partido. Me parece que Víctor Cáceres tuvo un trabajo muy deficiente. De entrada, el primer gol que le anula a la América está mal anulado el gol. Y si es gol anulado, la jugada previa hay un penal sobre Henry Martín. O sea, hay una clara falta sobre el jugador de las Águilas de la América que no marca el árbitro. Llega tarde el futbolista de Pumas, lo plancha, ahí ese contacto es penal. Me parece que el árbitro, por la inercia de la jugada, da ley de la ventaja, termina en gol. Y al final el VAR, que el VAR, yo la verdad, y ya lo platicamos en la semana, para mí lo mejor que le puede pasar, para mí, al mundo, es ya que apaguen el VAR. No sirve de nada, ¿eh? De nada. Aquí en la Premier League, en la Premier League este fin de semana, en el partido Liverpool-Tottenham, al finalizar el partido tuvieron que mandar un comunicado que decía, Liverpool, perdón, nos equivocamos, no funcionó el VAR, el gol era válido, no era fuera de lugar, nos comunicaremos con usted. Es bueno que existe eso, porque quiere decir que hasta en las mejores familias, porque luego tú nada más te quejas de lo que pasa en la Liga MX, y es la Premier. Ah, no, no, de acuerdo. El VAR, claro que es el daño histórico al fútbol. Desde que llegó, mucha gente dijimos, no puede ser que le hagan este daño al fútbol, y bueno, ya está sucediendo que se tiene que quitar, o sea, la verdad es lamentable. Para mí le quita la picardía, le quita la picardía. La esencia del fútbol. La esencia del fútbol. Lo bonito del fútbol es que todo el mundo lo entendemos, ¿no? Y tampoco lo hace más justo, ¿eh? Porque también creo que es exhibir un poco al ser humano, ¿no? Como silvante central, si te equivocas en una decisión que es evidente, y te llaman por el chicharito y dices, no, yo sabes qué, no, sí, sí, márcalo. O sea, ahí quiero que también el árbitro quede, pues como güey, hay que decirlo como es. Pero, a ver, es que yo soy de los que creen que está mal ejecutado. Mira, hablando de México concretamente, para mí está mal ejecutado el VAR. Porque si el árbitro ya tomó una decisión, realmente sí tendría que haber, pero tendrías que tener una toma contundente en el VAR para decir, ¿sabes qué? Dale reversa, no es gol, o la está regando, o fuera de lugar, o algo por el estilo. O como pasó en el Mundial del Fútbol Femenil, que sea como en el fútbol americano también, y que tengan un altavoz, un micrófono, y que explique el porqué de la decisión. Porque anulan el gol y tú puedes deducir que es fuera de lugar, o que es falta, o que es posición adelantada, no sé. Pero si el silvante central en ese momento no te dice el porqué de anuló el gol, se abre el debate, ¿no? Pero mira, ponle que eso vaya a pasar mucho tiempo para que pase. No creo que pase. Yo tampoco. No creo que ese experimento vaya a llegar. Es más fácil, yo creo que acabe el VAR, a que alguien salga a decir cada partido por qué está marcando, por qué no está marcando. Pero también Antonio Mohamed no ayuda al arbitraje. O sea, lo que dice Itzel, ¿para qué pasas haciéndole así a la América? ¿Para qué pasas intuyendo que está vendido, que está comprado? El turco estuvo en la América, por favor, fue campeón en la América. No le quedaba el saco para estar diciendo eso. Él vivió las mieles o las glorias de estar en la América en un buen torneo. A mí lo que sí me parece, aparte del arbitraje, es que hay una crisis en la Comisión de Arbitraje. Porque no es el único partido. Llevamos nueve jornadas hablando del arbitraje. Hay cuatro sanciones por parte de los técnicos. Hablando mal del arbitraje en conferencias de prensa, a mí me parece que hay que tirar un dardo para allá arriba. O sea, no solo los... Alguien se tiene que responsabilizar del arbitraje. Vamos a escuchar a Mohamed, ¿qué dijo sobre el arbitraje? No crea que esto es un disco rayado, de esos que van para atrás de obedecerás, obedecerás, obedecerás. Pero dice Mohamed que son para obedecer. Y Henry Martín, ahorita platicamos de él, pero le responde al turco Mohamed. No voy a dar una opinión del árbitro. Creo que obedece, nada más. Es una persona que obedece. Viene a obedecer órdenes. Y Caicedo está lesionado. Se lesionó, seguramente lo perderemos un par de partidos. Pero bueno, es una baja sensible. Así que tendremos jugadores para reemplazarlo. Estaban esperando oportunidad algunos jóvenes. Así que bueno, será oportunidad de otros. Nada, el partido todavía no acaba y abandona a su equipo. Se está yendo. Todavía no había acabado el partido. Se estaba yendo él y pasa junto a nosotros. Y nos empieza así que señas de que se pagó, de que se amañó el partido. Sí, es algo fuerte. A ver si eso hay video. No sé si pueda suceder algo. Lamentable. Lamentable porque se mancha el juego cuando las cosas no fueron así. Ellos se plantaron muy bien en la cancha. Hicieron un gran partido y también hay que saber perder. Henry, la importancia. Y esta es la imagen polémica de Mohamed. Ahí va con la Banca del América. Y ya les había dicho ciertas cosas. Salen los ditzelos, los basurtos, los jugadores de la América y se lo terminan llevando. ¿No, Mohamed? Mira, es polémico porque aparte trae... A mí me dio la impresión de que tenía razón en un principio. Porque trae una tableta y muestra la tableta como si él hubiera visto una repetición o alguna toma en donde fuera muy evidente que no fue penal sobre el Cabecita Rodríguez. Y ya después creo que me parece... Es protagonista el turco, ¿no? O sea... No, es tribunero. A falta del resultado, pues, quédame en mí. Mi papá es tribunero. Sí. Más bien es taquillero. Yo quería decir eso, ¿no? Porque, a ver, yo estoy de acuerdo que un entrenador puede estar a favor o no. Obviamente puede defender sus intereses en el tema del arbitraje. Pero a mí lo que me saca de quicio, y siempre lo voy a decir, es ser responsable de lo que hacen tus jugadores en el terreno de juego y de lo que no hacen.